y muy buenas y traigo malas noticias se cancela el resumen de dragon print a por cierto estar voy a ver si puedo estar mostrando todos los todos los en 17 es lo que me causó el conflicto se reanuda él el resumen de dragon prince pero bueno voy a hacer otro intento pero es que si tuve muy es que como cada vez estoy más cerca de que me metan un strike digo no 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 me quiero no me quiero meter en pedos por accidente si me he librado hasta el momento ha sido de pura suerte así que así que se cancelan y también porque no no puedo seguir posponiéndolos y esperar tenerlos antes del que salga la la cuarta temporada y no puedo meterle tanto hay varias cosas en varios factores por con el tema de los resumenes de dragon prince sigo preguntando cómo es con los resumenes de amphibia si están seguros y el que acaba de subir de dragon prince no si más o menos utilice el mismo el mismo principio que en el primer resumen de de amphibia no mentira como fue más como en el tercer resumen de amphibia no sé cómo me las arreglé para bueno no es que con the dragon prince y exagera un poco más pero es que el resumen estaba construido para tener las escenas y yo esperaba que si me las pudiera arreglar para poder mantener las escenas y así esperaba poder mantener varias de las escenas más que en los resumenes de amphibia y el guión está construido a partir de eso yo no tengo tiempo de escribir otro guión y metal y hacer otro vídeo para esta semana eso sí vamos a hablar de cosas de que han público que van publicando en la página de dragon prince eso sí lo vamos a hacer este lo que no vamos a hacer es hablar también de los trailers que están subiendo como por ejemplo el trailer que subió hoy netflix o no me acuerdo si fue hoy 8 o lo subió ayer chip ayer 7 de octubre no sé por qué dije estaba diciendo 7 en vez de 7 este que subieron el trailer y lo borraron yo no lo quise ver yo escuché escuché cosas porque yo sí quiero ir en la experiencia quiero yo lo más a ciegas que pueda haber la cuarta temporada pero pero si se cancelan los resúmenes no puedo no puedo seguir coqueteando con el copyright de esta manera no puedo no puedo ya es mucha presión en mi canal no se centra en eso bueno se centra lo que yo quiero hacer pero si también hay y también me está vigilando de esta forma bueno si está así de hecho como para que no como para que no exigiera poniéndoles escenas y ya me hayan dicho sabes que quítalo este mejor no quiero arriesgarme más de lo que ya me he estado arriesgando con con cualquier contenido porque como dije vamos a seguir hablando de las cosas que van a ir publicando en la comenzamos el el lunes de la siguiente semana el lunes que viene más bien el lunes es el 10 bueno el vídeo probablemente lo suba el 11 el día 11 que por cierto el 11 es el cumpleaños de mis dos perritas las más pequeñas que tengo para acá este pero como iba diciendo el siguiente vídeo muy probablemente lo tenga el 11 y vamos a hablar de cosas de de la página que van que van subiendo en la página de dragon prince y voy a ver si ya si hay fecha para que para él para el estreno de dragon prince como dije no voy a ver nada no voy a ver ni el canal de netflix ni el primer que sacaron de dragon prince cuando ya lo saquen verdaderamente porque según yo tengo entendido lo sacaron y lo borraron verdad estuve viendo memes de eso a lo mejor estoy equivocado y no es ese es el caso pero si eres el caso madres entonces no me imagino que no lo tenían planeado para sacarlo todavía por lo menos y también puede ser que se hayan pasado de spoilers que digan puta esto si está intenso y pues entonces si es el caso como dije no lo voy a ver pero me pregunto qué habrá pasado ahí muy bien lo que sí voy a decir son cosas de mi opinión yo creo que voy a opinar de los de los tres libros y voy a hacerlo en este vídeo aprovechando también porque tengo que rellenar para para meter todos los otros de todos los otros de dragon prince todos los créditos y por ahí ponerle los los dibujos que ponen a los créditos de cada capítulo que se los quiero poner los quiero enseñar de hecho ya los hemos estado viendo a través de todo este vídeo este la primera temporada es la que le había hecho resumen y es la única que he visto recientemente este a mí me me gustó pero pero algo que mencioné en el resumen que por cierto les voy a mostrar un clip del resumen se los voy a enseñar ahora para que vean más o menos más o menos es un poco lo que tenía en mente a la hora de hacer el el resumen agua tierra fuego aire hace muchos años las cuatro naciones vivían en armonía pero todo cambió cuando la nación del fuego atacó oye casa dentro no es no ya sé que son parecidas pero no me jodas es una animación completamente diferente a ver quítate yo pongo esto pero sí mi opinión de la primera temporada el ritmo está bien pero tengo mis dudas con miren o sea viéndolo con desde los ojos desde la primera temporada tengo mis dudas con bien porque a veces parece ser un buen personaje bueno un personaje con buenas motivaciones pero luego pero luego al parecer es malo maloso solo porque si no sé son cosas que me pasan con cuando estoy pensando en viren es se me hace raro y con soren y calum nada más en la primera temporada se me hacen un poco raro no sé qué no sé qué aspecto pero pero sé que es que esos dos personas se me hacen raro porque son él también tiene unas intenciones un poco mixtas bueno unas unas intenciones y en momentos un poco mixtos como por ejemplo cuando en los primeros episodios que está dispuesto a morir por por el rey harrow y toda la cosa y se ve que es más o menos honorable pero luego está cuando acepta el el matar a los príncipes y no y no tener ciertos reparos y también a veces es un poco cruel con calum porque eso es entendible aunque tal vez estaría mejor que no que no le estuviera diciendo tanto lo de medio príncipe porque para este punto de de las vidas de los personajes ellos dos ya se conocen desde hace años podríamos decir que son amigos lo mismo con con eran y clonera metiendo esos esos cuatro en el estoy metiendo esos cuatro en la misma en la misma idea de que ya llevan quien sabe cuántos años de ser amigos eso ya no debería de ser un chiste con una burla cruel hacer más como que un poco un chiste local no y yo entiendo que lo hacen más o menos como para o para demostrarnos qué para bueno lo hacen porque es el comienzo de la serie pero dentro del propio universo de los personajes ya deberían de llevar años de conocerse porque vienen estuvo junto a bajar desde que lo coronaron y pues y pues ahí estaban son los hijos de vienen así que son familias cercanas eso es una de las cosas y con calum también a veces estalla y dice más cosas malas de la cuenta de las que debería decir como por ejemplo el primer episodio cuando se enoja además con ella aunque bueno eso también también lo puedo entender el personaje es un adolescente sólo puedo puedo entender que tal vez este no esté tan en control de sus emociones y ya más o menos son mi opinión de cosas de la primera temporada segunda temporada no tienen que estar más relacionadas con la tercera temporada así que vamos a dejarlo para las para la parte de la opinión de la tercera temporada en la segunda temporada no creo tener quejas bueno si se me acaba de ocurrir una que sí es válida para el tema de la segunda temporada este que en los primeros episodios otra vez sobre en sí se ve muy dispuesto a asesinar a erran bueno a asesinarlo entre comillas a causar su su muerte de forma accidental muy trágica y yo siento que que solen debería de haber tenido más oportunidades de matar a erran pero debía de haberse visto más indispuesto porque por la propia lealtad que ya la vía que él ya había generado generado hacia el rey harrow y por la propia amistad que dije ellos ya se conocen desde hace años ya ya tienen mucha historia juntos hay en la segunda temporada voy a seguir hablando desde las motivaciones de bien no siento que viven tenga motivaciones como villano esto es una gran queja que tengo de vivir siento que algo bueno si es que esas quejas de la segunda temporada nada más siento que las motivaciones como villano no me las dejan bien en claro no entiendo por qué le tiene tanto odio a Sadia no sé si simplemente está sediento de poder para poder utilizar todos los recursos que hay en Sadia para hacer magia oscura sigo sin entender las motivaciones de ver en como villano y voy a decirlo una vez es algo que se mantiene hasta la tercera temporada no entiendo las motivaciones de bien como villano como villano me parece muy meh porque Claudia sigue siendo carismática pero en esta temporada ya nos muestran un poco más su lado oscuro lo que está dispuesta a hacer por su familia y yo creo que Claudia es uno de los personajes que mejor se mantienen a través de la serie en realidad pensándolo si lo pienso a profundidad Claudia es de los personajes que mejor se mantienen a través de la serie porque aquí ya estoy pensando en la tercera temporada pero bueno en cuestión de la segunda temporada más o menos esas serían mis quejas este Viren sus motivaciones no las entiendo y creo que eso sería todo en realidad muy bien tercera temporada en esta si tengo quejas pero creo poder entender el origen de mis quejas porque según tengo entendido cuando sacaron la tercera temporada de Dragon Prince pensaban que esa iba a poder ser la última y entonces dijeron chingue su madre vamos a darle algo que siga siendo un final satisfactorio por lo menos eso tengo entendido yo ¿por qué? porque todo el tema de la guerra de Zedia y y cuatro de los cinco reinos humanos me pareció un tema muy apresurado utilizan un trozo de un trozo que Zorin le había quitado al dragón en la segunda temporada lo utilizan para abrir un paso de lava soy un Moisés y abro el río rojo no me acuerdo como se llamaba a ver, a lo mejor me estoy confundiendo porque estoy acordándome de la película Todopoderoso cuando Jim Carrey separa la salsa de la sopa de tomate no sé si recuerdan esa escena voy a ver si la encuentro ahorita en edición pero pero el que se haya armado todo ese desmadre tan rápido que no haya durado nada en el trono a ver, aquí está mi propuesta de una solución a todos los problemas que tengo con la tercera temporada darle el doble de duración sí, hacerlo de porque la primera y segunda temporada yo siento que llevan un buen ritmo no van muy adelantados pero no pero no no escasean en lo que te deben de contar y en la tercera temporada siento que pasan muchas cosas en demasiado poco tiempo ¿por qué? Erran vuelve a Católico y se vuelve rey Erran deja el trono para dárselo a Viren para evitar una guerra que destruya a Católico Erran vuelve a Seiria y en ese momento ya se encuentran con Calum y Reyla y un episodio o dos después ya se desata la guerra total Miren a mitad de temporada como dije toma el trono otra vez es que son nueve episodios siento que debería de haberse siento que como dije darle el doble de duración darle veinte episodios bueno eso es un poquito más que el doble de duración pero siento que darle veinte episodios a la tercera temporada al tercer libro sería la mejor opción bueno hubiera sido la mejor opción a ver yo lo que hubiera hecho como dije para para más o menos mantener el tema de de los siete libros que van a ser que me pregunto cuál será el séptimo porque puede ser Oscuridad o Luz una de esas dos no hay otra cosa que le pueden que le pueden nombrar la última temporada es Oscuridad o Luz una de esas dos pero pero bueno lo que iba diciendo sería yo lo que hubiera hecho con la serie sería juntar la temporada uno y dos que lo que fueron el libro uno y dos fueran solo un libro que fueran nada más el libro luna y ya en esta segunda temporada hipotética madre se cayó algo no ahorita lo recojo pero bueno ya en esta segunda temporada hipotética extender los temas que abarcaron la tercera temporada que la primera mitad sea de horas que se llame el libro cielo y que ahora si sea Calum aprendiendo todo de bueno aprendiendo un poco unos cuantos hechizos más de la magia del cielo porque a pesar de tener el arcano de la magia del cielo Calum solo utiliza dos tres hechizos en toda la serie y puedo entender el porque solo tiene dos hechizos en el primer libro y en la segunda temporada no puede aprender ni madres porque pues obviamente ya no tiene el orbe del rayo ya no tiene la piedra primaria ya no puede hacer nada pero pero para la tercera temporada si tiene la perfecta capacidad de aprender más cosas y sigue utilizando los únicos dos hechizos que conocemos le podrían haber dado aunque sea otros dos hechizos no mames no sean culeros le podrían haber dado más cosas hasta el momento que yo sepa solo conocemos cuatro hechizos de bien del arcano del cielo que es que es Aspiro Fulminis Aspiro Friggis creo que se llama el que viene utiliza en la tercera temporada bueno que nos muestra en el flashback con el que congela a los padres de Rayla y el y el de las alas y yo digo a Calum le podían haber dado como mínimo es cierto también estaba el de con el que pueden respirar a grandes alturas pero ese no lo cuento no mames este a Calum le podían haber dado Aspiro Friggis también para enfrentar a los elfos solares digo no a los elfos solares sino a los a los humanos transformados ya los que vieron la tercera temporada ya saben ese pedo y bueno esto también más o menos se relaciona a lo que estaba diciendo que estaría bien que que la primera mitad de temporada hubiera sido Erran ya viendo más los conflictos del rey bueno de ser un rey y y que se lo vaya repartiendo con con Calum aprendiendo un poco más de magia y con los propios conflictos de Claudia y Soren con el tema de que su padre está encarcelado en prisión en esta primera mitad de temporada y ya los otros diez nueve episodios que de lo que de lo que sería esta segunda mitad de la segunda temporada porque bueno recuerden la organización que les dije hace rato y ya tomar esos nueve diez episodios hacer la marcha la marcha estar estarse preparando ambos ambos bandos para un para la batalla campal ver ver un poco más de los otros reinos humanos fuera de Católico de el por qué verdaderamente deciden si a huevo vámonos a la guerra a sacrificar a todos nuestros soldados y chingar a su madre me gustaría escuchar más sobre los sobre los demás reinos humanos y el cómo están dispuestos qué tan dispuestos están otros reinos otras personas a sacrificarse en esta guerra y como dije volvemos al mismo problema Viren porque necesito saber más de Viren necesito verdaderas motivaciones de su villanía porque en la primera temporada hay un momento bueno a través de toda la serie hay momentos en los que te lo pintan bien como una persona normal con sus propios sueños y aspiraciones con sus propios momentos de felicidad y tristeza pero son muy escasos en comparación a los momentos en los que es un hijo de la chingada y en los que muestra verdaderamente simplemente ser malo porque sí Claudia es un buen ejemplo de 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 cómo estarse yendo al lado oscuro de cómo estar de cómo convertirse en un villano y tengo mucha curiosidad por lo que van a hacer con Claudia sobre todo en la cuarta temporada eso es con lo que más curiosidad tengo es probablemente el personaje al que al que más curiosidad le tengo en la cuarta temporada de ahí está Rayla que que muy bien ahora sí voy a hablar de ese tema de de la pareja de de Rayla y Callum yo siento que hubiera estado bien que en la segunda temporada ya hablando en otra vez como si la serie tuviera la misma estructura que tenemos ahora este que en la segunda temporada nos hubieran mostrado más momentos de que Rayla tal vez estaba desarrollando sentimientos por Callum porque a excepción del último episodio donde Rayla parece que le va a decir que te que lo ama este fuera de ese episodio siento que mantiene una buena siento que brilla más el tema de la relación de de amistad que que eso me dan más vibras de de amistad sincera que y no de de que va a evolucionar amor ya en la tercera temporada se centran mucho en en desarrollar el tema de la relación de de Callum y Rayla y siento que tal vez bueno no abarca más de lo que debería porque de hecho son yo creo que está bien implementado el tiempo en pantalla pero me hubiera me hubiera gustado más ver el ver a Rayla un poco más preocupada por Callum ah ya me acordé de otra cosa quería cambiar de la segunda temporada era del del momento del barco que que tal vez se abrieron un poco más cuando están en el barco que se abrieron mutuamente de de que se pusieran a hablar y simplemente hablar y contarse cosas pero Callum en el episodio del barco estuvo todo el todo el episodio leyendo la carta y yo creo que el episodio del barco hubiera sido lo que yo necesito para verdaderamente considerar que eso podía evolucionar en una relación romántica y como dije en mi en mi caso hipotético de que nada más fueran dos temporadas pero que tuviera el doble duración el todo todo lo que abarca el tercer libro la tercera temporada ahí si ya también le hubiera dado un poquito más de desarrollo al tema de la relación de Callum y Rayla y nos hubiera convertido en pareja a la mitad de la temporada también al mismo tiempo que que Rand sale del trono y sube Viren eso hubiera sido un un buen una buena mitad y que ya a partir de ahí comiencen las preparaciones de Callum tal vez aprendiendo más hechizos en eso aprendiendo como mínimo otros dos hechizos eso es lo que yo quería que aprendiera como mínimo otros dos hechizos que verdaderamente fueran ofensivos y tal vez verdaderamente preparándose para la guerra porque todo el ejército de Seidy es un ejército muy muy improvisado para para lo que representa en realidad que llegue Viren y quieran chingarse Seidia y la reina de los dragones y así me hubiera gustado más una guerra un poquito más elaborada pero bueno como dije cuando comencé a hablar al respecto del tercer libro tercera temporada probablemente era un tema de presupuesto y querían darle un final y querían dárselo rápido y no querían extender la otra temporada querían darle algo que en caso de que no lo renovaran fuera fuera un suficientemente buen cierre y yo creo que eso que que si funciona pero pero ya en ya en como historia en general pues pues si tal vez tal vez todo lo que ya he mencionado hubiera sido un buen un buen cambio pero en si no no son quejas muy negativas en si sino que es más de sino que es más de situación de de que pasaría si esto hubiera pasado de esta forma y lo hubiéramos visto más desarrollado eso es más o menos el conflicto que tengo todo el tema de todo lo que abarca el tercer libro siento que debería de tener otra temporada para desarrollarlo pero bueno bueno otra temporada o que las temporadas fueran del doble de duración y como dije espero que no hayan escuchado eso y como dije en este caso hipotético este aquí nada más iríamos en la segunda temporada en como en mi estructuración hipotética de como lo hubiera hecho yo aquí estaríamos en la segunda temporada este sería el libro de aire y todavía dejaríamos más espacio para sería casi casi el doble de serie bueno más o menos el doble de serie o no necesariamente no necesariamente a lo mejor bueno a lo mejor si estoy pensando muchas cosas de cosas pero pues como la serie todavía no está terminada no puedo no puedo verdaderamente elaborar en eso pero bueno esto ha sido el video de hoy con con todos los endings de Dragon Prince y aparte yo yo hablando de sobre Dragon Prince el próximo video de Dragon Prince vamos a ver que nos encontramos en la página voy a funcionar de traductor para ustedes y voy a ver que y voy a ver que y voy a ver que otras cosas hubo porque ya los ya los videos de resumen lo lamento pero no yo creo que me estuve metiendo estuve muy cerca de que me metieron un strike y lo lamento ya no puedo seguir ya no puedo seguir jugando así con el tema del copyright ya no yo siento que ya no me lo puedo permitir pero bueno hasta la próxima adiós